La revista de medicina y salud pública en esta oportunidad un gran motivo nos reúne. Y estamos, cubrimos el día de hoy lo que es la cuadragésima primera colación de grados de además de la Ponce Health Science University. Estamos en este momento de manera muy emocionada porque en el año 2021 y pues debido a los cambios a la orden ejecutiva se les ha permitido realizar de manera presencial la colación de grados. Recordemos que durante el año 2020 fue en modalidad virtual. Así que en este momento ya han comenzado este evento que además se encarga de reconocer lo que ha sido la labor y la formación de todos estos nuevos profesionales de la salud. Gracias por conectarse con nosotros. Esto es la revista de medicina y salud pública. No se pierda todos los detalles de este gran encuentro en el que nuevos profesionales de la salud se preparan para atender y ofrecer lo mejor de sí en Puerto Rico y al mundo entero. Gracias. 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 Candidatos al grado de maestría en salud pública con especialidad en salud ambiental. de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. 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 Vamos ahora a la Facultad del Programa de Salud Pública de Buenos Aires University, encabezados por su decana, la doctora Miriam Green. Entre la facultad que nos acompaña se encuentran la doctora Luisa Morales y el doctor Robert Rodríguez González. Gracias. 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 Ahora recibamos un fuerte aplauso a los candidatos del grado de bachillerato en ciencias en enfermería. ¡Gracias! Les damos ahora a la profesora Jessica Rodríguez, acompañada de la doctora Amarilis Castro, decana asociada de la Escuela de Podermería, seguidas de la doctora Elizabeth Guilherme, decana de Polículo y Asuntos Académicos de Ponce de Sciences University. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro lector, el doctor José A. Torres Ruiz. La doctora Emil González Acosta, merente del Éxito Estudiantil. La señora Iber Bolívaras, registradora. Y hace sentada, además, nuestro presidente, el doctor David Lenin, quien acompaña, además, a nuestra curadora principal, la doctora Carmen Parabachino Nacho, facultad del Departamento de Neurobiología de la Escuela de Medicina de Harvard. ¡Gracias! Te esperanza! Con favor, bandeja de bien. Procederemos a escuchar los gimnos nacionales, interpretados por la señora Coratea Santiago, embajadora universitaria de Ponce Health Sciences University. La tierra de Borique, donde he nacido yo, es un jardín implorido del mágico primo. Un cielo siempre nitido, la sirve de no ser, y a los rullos plácidos, las olas a sus pies, cuando a sus playas llegó color. Es el amor lleno de admiración. Esa es la vida mía que busco yo, es porque la hija, la hija del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol. El mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol. El 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 mar y el sol. Del mar y el sol. El mar y el sol. o cualquier otro que nuestros psicólogos conocen tan bien. Por lo que este sembrador humilde es nominado en el poema como loco. Hecha la salvedad, permítanme compartir algunos versos de Sembrando. Una tarde de otoño subí a la sierra y al sembrador sembrando, mire mi sueño. Desde que existen hombres sobre la tierra nunca se ha trabajado contando un bello. Quise saber, curioso, lo que el demente sembraba en la montaña sola y bravía. El infeliz oyóme benignamente y me dijo con onda melancolía. Siembros nobles y pinos y sicómoros, quiero llenar de frondas esta ladera. Quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. ¿Por qué tantas afanes en la jornada sin buscar recompensa? Dije y el loco murmuró con las manos sobre la sada. ¿Acaso tú imaginas que me equivoco? ¿Acaso por ser niño te asombre mucho el soberano impulso que mi alma enciende? Por los que no trabaja, trabajo y lucho. Si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Hoy es el egoísmo torpe maestro a quien rendimos culto de varios modos. Si rezamos pedimos solo el pan nuestro. Nunca al cielo pedimos pan para todos. El sembrador viene preocupado por las actitudes egoístas, por las guerras sin sentido, por la lucha del ser humano contra el otro ser humano, lo que trae tristeza a su corazón. Y ello lo impulsa a trabajar más duro, más afanosamente, sintiendo que puede servir de ejemplo. Y volvemos a su reflexión. Hay que luchar por todos los que no luchan. Hay que pedir por todos los que no imploran. Hay que hacer que nos oigan los que no escuchan. Hay que llorar por todos los que no lloran. Hay que ser cual abejas en la colmena fabrican para todos dulces panales. Hay que ser como el agua que va serena brindando el mundo entero frescos, raudales. Hay que evitar al viento que siembra flores, lo mismo en la montaña que en la llanura. Y hay que vivir la vida sembrando amores con la vista y el alma siempre en la altura, dijo el lucho, y con noble melancólica, por las breñas del monte siguió tremando. Y al perderse las sombras, aún repetirá. Hay que vivir sembrando, siempre, siempre, siempre sembrando. Ahora les pido a todos los que quieran ponerse de pie a acompañarme. Dios creado, gracias por la oportunidad de ser rico. Guíanos a dar lo mejor de nosotros en beneficio de los demás, sembrando en cada ser al que impactemos una semilla buena, semilla de esperanza, semilla de paz. Amén. Pueden sentarse. Solicitamos la presencia de nuestro rector, el doctor José A. Torres Ruiz. Estimado rector, doctor José A. Torres Ruiz, La clase graduanda de Poncel Sciences University está propiamente constituida para proceder con la cuadragésima primera colación de grados. Respetuosamente le solicito su autorización para proceder con la ceremonia. Señora Elisandra Rodríguez Moreno, vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles, puede proseguir con la ceremonia. Extendemos a todos ustedes la más calurosa bienvenida a la cuadragésima primera colación de grados de Poncel Sciences University. Nuestra institución está gratamente honrada con su comprometida facultad y graduandos, quienes siempre venan por los más altos estándares profesionales, competencia y un sentido profundo de responsabilidad personal y social. Quiero dar la bienvenida oficialmente a mi compañera maestra de ceremonias, la señora Ensley Vázquez Colón, vicepresidenta de Mercadeo y Comunicación Estratégica de Poncel Sciences University. Ambas tenemos el honor de compartir este memorable momento con todos ustedes. En el día de hoy, reconocemos la presencia de miembros e invitados distinguidos entre nosotros, quienes reciben un reconocimiento especial. Muchas gracias, Elisandra. Les solicitamos a nuestros invitados especiales que se pongan de pie al ser mencionados. We welcome Dr. Elsie Spencer. Thank you for coming. And Xavier Schubert, right? Thank you for coming and being with us. Please stand up so everyone... They're the family and friends from our main speaker, Dr. Barabacino. Thank you for being here with us. También reconocemos la presencia de otros invitados especiales. Tenemos por nosotros al licenciado Alex Sui, vicepresidente de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional. Gracias, Alex, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos por estar aquí. Y queremos mencionar algo muy importante. Ustedes ven en las pantallas una reunión de Zoom. Y es que también ustedes me invitaron a esa familia especial. Así que a través de la distancia y de ese Zoom podrán ver ahí los participantes que están a través de la distancia con todos ustedes. Decanos, directores, facultad, personal de PHSU, padres, familiares, amigos e invitados y en especial a nuestros graduandos. Es un gran placer contar con la presencia de todos en este gran día cuando celebramos los logros académicos de nuestros estudiantes. En definitiva, el camino hasta aquí ha estado lleno de retos. Pero finalmente, el día para...